Un bote improvisado sobrecargado con migrantes volcó este pasado jueves en su camino a Puerto Rico, dijeron las autoridades, dejando al menos 13 muertos y decenas más fueron rescatadas. De momento se desconoce cuántas personas iban a bordo del bote. Al momento en que eso sobró, señaló un portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, al menos ocho haitianos fueron llevados a un hospital, aunque de momento se desconocen las nacionalidades de todos los pasajeros. Un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas de Estados Unidos avistó el naufragio este pasado jueves cerca del mediodía. La embarcación fue detectada a más de 18 kilómetros al norte de la isla de Secho, la cual está deshabitada y se encuentra frente a la costa oeste de Puerto Rico. Se trata del incidente más reciente de una serie de naufragios en la región, en un momento en que migrantes de Haití y República Dominicana huyen de la violencia y la pobreza en sus países. El pasado sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos y la Marina Dominicana rescataron a 68 personas en el Canal de la Mona, una zona traicionera entre Puerto Rico y República Dominicana, en la cual falleció una mujer que se cree que era originaria de Haití. Durante el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la Guardia Costera informó que detuvo a 1.527 haitianos, 838 cubanos y 742 dominicanos en la región, la cual incluye a Florida y el Caribe. Desde entonces los recorridos de barcos de traficantes de personas han ido en aumento, dicen las autoridades. En enero, la Guardia Costera buscó a por lo menos 38 personas desaparecidas frente a las costas de Florida, después de que una supuesta embarcación de traficantes de seres humanos que partió de las Bahamas se hundió durante una tormenta. Solo sobrevivió una persona de acuerdo a reportes. Muchos han criticado al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden por deportar a más de 20.000 haitianos en los últimos meses, dada la profunda crisis de la nación caribeña.